Música Hey que tal amigos como estan espero que esten bastante bastante bien sean bienvenidos una vez mas a M Gameplay Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Metroid Prime Remastered para la Nintendo Switch Joder tio joder tio que pedo con este wey Llegamos al episodio pasado con este primer jefe joder Bueno yuko es un jefe no se que sea la mierda pero me esta metido una chinga No me acuerdo bien como se mata este pedo pero me acuerdo que tiene algo que ver con esto Listo Le hace daño el sol mira Se tumba nos deja pasar Y podemos entrar ahi a darle un llegue con las bombitas Ahi esta el alo Las bombitas le dan un toque de fuego Y el se wey no mames me quemo auxilio a la mierda Y ya cada vez son mas reflectores de solos que hay que madrear Cada vez es mas fuerte Esa pinche cosa A la mierda a la mierda a la mierda quítate a la mierda quítate 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 Uno menos uno menos Lo que si me acuerdo es que el les pega para que se Mira Le pegó el mierda Para que se vuelva a acomodar Deja de estar cajando el palo Como que primero la tengo que apendejar no Si hay que apendejarla yo creo mira Apendejate 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 Ahi esta ahi esta ahi esta Ahi esta ahi esta ahi esta Rápido rápido esta muy rápido Esta apendejada esta apendejada esta apendejada esta apendejada Rápido, rápido Se desapendejo Se desapendejo Se desapendejo Ahí está, mamaste Mamaste Kais Bien Oye, la música está mamalona, eh Mis respetos Digna de una De un jefe Sí, sí, sí Ahí está Uno Dos Ahora son tres, loco A mí uso el rayito cargado Para que me vuelva la energía Los misiles y todo ¿Qué es un misilazo? No se duerme este, güey Duérmase, mi hijo Duérmase Corre rápido, Samus Apendejase, apendejase Apendejase, apendejase Apendejase, apendejase Apendejase, apendejase Apendejase, apendejase Apendejase No se pendeja No se pendeja No se pendeja No se pendeja Se pendejó, se pendejó No me hago bolita y voy a madres A madres, a madres, rápido, rápido Despertó, despertó Despertó Rápido Ahí está, mamaste Bien Hoy no me he fijado que se quitan esos canalitos, mira Se destruyen también, güey, cuando le hace un vergaso Mamaste, pinche insecto Mamaste, pinche insecto Se activa uno Se activa otro Ahora van los cuatro Pinches bestias Joder, tío ¿Dónde está la vida? Vengan a mí, vida, misiles Vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí Hombre puto, tome puto Duérmase, duérmase, duérmase Duérmase, duérmase Bueno, pendejado, pendejado, pendejado Ok Rápido, Samus, rápido Rápido, Samus, corre, Samus, corre A la mierda Ahí está Mamaste Me hago bolita y me voy corriendo Madres Rápido, ya solo es este Ya solo es este Ya solo es este Sí, loco Sí, 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 sí Mamaste Lo logramos Se puede considerar este El primer jefe real O sea, hemos tenido batallas Otras, pero Como Que sean como jefes Jefes No lo creo Ahí está, mira Ya no chingamos a esta perra Infeliz Ah, mira Purificamos el agua Oh, como en el celda, loco Ya no hay veneno Wow Qué increíble Oye, una medallita, güey Hola, medallita Me gustas ¿Qué es esto? No mames Samus, vuela, güey Oh, oh Oh, oh Se viene algo mamalón Va a ser un rayo solar a la verga Está cargando energía Me está concentrando su key No me digas que es Hola, mierda, güey Recuperamos el traje varia Irala Ya está mamadísima Otra vez la pinche Samus Conseguiste el traje varia Las zonas de niveles elevados de temperatura Ya son accesibles Se han descargado datos adicionales del inventario Oprime menos para acceder al inventario No, vamos a extender Que es el menú principal ¿Qué hay en el inventario? Yo no veo nada Ok Ya podemos entrar a lugares con temperaturas cachondas Bien Eso me agrada Ya nos podemos meter al agua sin pedo Oh, me caí al agua, güey Ya podemos entrar al agua sin problema A... ¿Cómo se llama? A intoxicarnos Porque Yo tope aquí, güey Ah, por acá, pendejo Me disculpa, gente Ya no hay pedo con el agua Porque ya no tiene veneno Excelente A mí me agrada eso Hola, hola, hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pinche mierda Me dio miedo No lo puedo matar Ah, miren Donde estoy Hola, mierda Me aventé Hola ¿Qué es eso, güey? Hola Me volvió a aventar Eh, ya estamos aquí otra vez Tomen, tomen, perros Tomen, 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 tomen Ya venimos ahorita Donde estábamos ahorita Miren Excelsior Entonces ya podemos ir A este ¿Cómo se llama? Elevador Que tenía nombre de cosa caliente O de lugar caliente Y con nuestro nuevo traje Varia Ya podemos acceder Excelente, perro Cavernas Magmor Bien Vamos a analizar las cavernas Magmor Primero que nada Revisamos Que no haya nada Interesante O escaneable aquí Parece que no ¿Y esto qué es? Plataformas Vamos bajando No hay nada más escaneable aquí Ah, sí tiene música De lugar de calor, eh Joder, tío Miradlo Ya se está poniendo cachondo aquí ¿Qué hay aquí? Uf, sí, papi Por favor Una salvada ¿Quieres guardar? Claro que sí Por favor Si eres tan amable Guárdame esa partida Excelente partida salvada Buenas tardes A la mierda 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 Un cerebro que camina Wey Que divertido ¿Se muere? ¿Qué pedo con esa chingadera? Ah, la música loco Qué chido Ah, quítate pinche mamada Ah, me tumbaron a la lava Pinches mierdas Insectos Oh, la rolita Güey La rolita de Norfer De nuestra serie De Metroid Zero Mission Muerte, perro, muerte Muerte, perro, muerte Perro, muerte Misil No se muere, güey Ahí está Como no Yo sé que se pueda morir Esos güey se ven tóxicos Los voy a tronar De una vez Vamos a cargar Este pedo Se dispersa Su toxicidad Y puedo avanzar Acá no hay nada En él Más güeyes tóxicos Hay otro güey de estos Misilazo Y un chingo De balacitos Misilazo otra vez Ah, me hizo gastar El misil Loco Pinche mierda Ah, o sea Pared sospechosa Que le ha degustado Unas bombitas Sí, claro Como no, mira Le gustaron Unas bombitas Me deja pasar Más güeyes tóxicos Ah, la mierda Me brincó La toxicidad Agamos rayo Recuperamos energía Tiro con la lava Tiro con la lava Esa no te vas a caer A la lava Por favor Ok, que se pasa por abajo Por lo que veo Suéltame perra Mira me expulso Güey Otra vez Dero güey Valiste ñonga No, me agarró a mí Güey Puto monito De mierda Fíjame que mi cronómetro Se bloqueó A la mierda Ahí está No es culpa Banda ¿Dónde quedó Esa chingadera Quiero la revancha Ey, chingadera Te tengo una bombita Chingadera Dero güey Ya podemos salir de aquí Esas cajitas De las que me gustan Güey de los tóxicos Ahí en aquel lado Mira Pero creo que Quieren que vaya por acá Lo más probable Ok, vamos a ir avanzando Pues por este lado Yo supongo No sé la verdad Pero es como que El camino más obvio Mira, hasta se abre La puerta sola No mames No mames No Muy güey Bien Ya llegamos hasta acá ¿Y aquí qué hay? Buenas tardes Más tóxicos Ah, no mames Son cámaras Son cámaras No mames No les hago nada Corre Samus Corre Samus Refugate aquí Refugate aquí Refugate aquí Refugate aquí Refugate aquí Pinche chingadera Güey Qué pedo Ok Así se matan Con el rayo cargado Pero pues ya me metí aquí No sé si tengo que venir aquí A ver Pues ya estoy aquí Vamos a averiguarlo Vamos a ver Qué hay por este lado Locos No hemos encontrado El mapa aún Así que no sabemos Para dónde A la mierda 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 Me voy a morir aquí Loco Pinches culeros Me tomaron un chingo Me tomaron un chingo de vida Ya me espero Que se pase todo ese rollo Güey Porque ahorita Me metí una vergüenza Ahí está Ahí está Esos de los güeyes Estos de los güeyes que se matan con bombas No, 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 a él Ah, sí, a él Toma güey, trágate mi misil Trágate mis tiros Frito, 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 frito Ahí está, frito Esto, mamá, ya no me dio vida Por aquí todavía no es Ah, sí, mira Muérese, güey Por aquí está el acceso En bolita Ay, güey Tiri Oye, aquí va la bolita Ay, güey Ay, güey No te caigas No te caigas No te caigas Con calma No te caigas No mames No te caigas Uhhh Fue misiles Expansión de misiles Bien Se requieren Ya, creo que es todo lo que he querido No te vas a caer No te vas a caer Ahí está Baja, baja Por aquí Bien, güey Excelente Ten, ten, ten Ah, la mierda Otra vez Pinche madre Alga, puto Para tragar unos pinches tiros míos Vengase, vengase Vengase, vengase Vengase Cómete todos mis rayos Loco A muerte Pinche dragón Ahí está Uno menos Ah, la mierda 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 Me voy a morir ya, güey Me bajé un chingo de vida Con mis pendejadas Ah, aquí son carrilitos No hay pedo Ok Por aquí es No mames, no mames Me voy a morir La ñonca Uja A dónde me lleva Este elevador Acceso al oeste De la superficie De Talon Autorizado Por favor Si tú Es sobre el holograma Hacia dónde Elevador Que conduce Al oeste De la superficie De Talon Ok Eso me va a regresar Y aquí Ah, aquí Todavía no se puede Ok Entonces Vámonos por el elevador A averiguar Qué hay por aquí Superficie de Talon Ok Está verde todo Buenas tardes Hola joven Eliminado Hola joven Eliminado Ok Hola misiles Cómo están Qué onda Perdidos Ah, mierda Dónde estoy Ni puta idea Mira, pero Ay, güey Pumbitas 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 El ataque De los pumbas El ataque De los pumbas El ataque De los pumbas Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Listo Pinches perros Malditos Desgraciados Ok Por aquí Por aquí Buenas tardes Hay alguien por ahí Vamos a subir por aquí Por el arbolito Ok Ok Por aquí parece ser Pinche mierda Quieren los misiles Pausa Puedo seguir subiendo En teoría Si puedo seguir subiendo Pero No Vamos por aquí ¿Murió o no se murió? Sí Está muriendo Pinche perra No le tiran hasta No le tiran a esas bombas Naturales Aquí me voy abriendo espacio Estas no hacen daño Las rojas son las que hacen daño Ay, qué bonito Güey Una cascada Toma, puto Muerte Y aquí ¿Qué rollo o qué? Oh, se vuelve Picos No he estado aquí ya Sí, ¿no? A ver Sí, güey Me regresaron Pinches bestias Ok Dice que para arriba Hay una Ahí arriba A ver Entonces mi camino Debe ser por acá ¿No? ¿O cómo llevo ahí arriba? ¿Cómo se llegara ahí arriba, loco? No, pero aquí ya me bajé Según yo aquí ya me regresé Ah, es que el peor es aquí Ok Me están regresando La pregunta aquí es ¿Por qué? ¿Por qué me están regresando, perros? Mira, aquí está la nave Hola, buenas Bueno Pues ya llegamos aquí a la nave Vamos a meternos a grabarla Claro que sí Y pues mientras yo me despido Mis amigos Muchísimas gracias por haber visto este video Dale like si les ha gustado Compártelo con todos los amigos Saben que aquí abajo en la descripción Están los links de nuestras redes sociales Para que a veces nos den un cheque A ver qué tal andamos Y también no olviden Activar la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que yo subo un nuevo video Nos vemos amigos Cuídenseme mucho Y no olviden suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube What Alex?